Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice mejorar en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, mejorar en inglés se dice improve. Vamos a escuchar la palabra. Y bueno amigos, como quieran escuchar, mejorar en inglés se dice improve. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.